Así es, vamos a seguir repasando información de fútbol, pero en este caso de eliminatorias europeas. Vamos a viajar imaginariamente rumbo a lo que sucedió en el partido de Asia. Entra Italia, Israel. Israel que le costó mucho formar la defensa para enfrentar a este conjunto italiano, sin embargo el que terminó sufriendo fue Italia, ni más ni menos. 3 a 1 fue el resultado final con que Italia quedó con esta victoria. La infracción, el penal. Y Graziano Pelle a los 14 minutos, que iba a poner el 1 a 0, iba a ampliar las diferencias a los 31. Antonio Candreva. Italia, insisto, sufrió hasta el final. Linda definición. El partido que estaba 2 a 1 con Talben Haim, que descontaba. Y por último, Sir Inmóvil le ponía el 3 a 1 definitivo.